Fito, querido Flor, muy pero muy buen día, buen inicio de semana, mirá lo que es esto Fito, la naturaleza en sí, aquí en Montevideo. ¿Dónde? En una de las ciudades que tiene más verde de América Latina, estoy en el Jardín Botánico, Fito, inaugurado por allá por el 1902. Este Jardín Botánico que recibe a 400.000 personas por año, que tiene un área de 132.500 metros cuadrados para que el vecino o la vecina pueda disfrutar de las distintas actividades que se suscitan aquí y a propósito de la consigna del día de hoy, mirá en la cámara del señor Cheico, a quien Dios quiere mucho, con quien tiene una linda amistad, el señor Cheico en la cámara en el día de hoy, podemos ver el verde del Jardín Botánico, Fito. Y hoy en la mañana, aquí en el Jardín Botánico, con muchos espacios de Montevideo, se realizan diversas actividades físicas a cargo de la Secretaría de Educación Física, Recreación y Deporte de la Comuna Capitalina y nosotros vinimos también a las distintas actividades físicas que realizan los adultos mayores que ahora, mirá, están realizando, Fito, una caminata por aquí, por el Jardín Botánico, ¿no? A propósito de, bueno, una vez finalizada la tarea, digamos, más física que realizaron en la mañana, bueno, se predisponen a caminar por los distintos espacios del Jardín Botánico. Voy a hablar con la vecina que tengo acá, me voy a acercar lentamente. Vecina, buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? ¡Qué lindo encontrarlas acá! Bueno, son del barrio, ¿de dónde son, vecina? Buen día. Pradense, a mucha honra. ¡Qué lindo! Pradense, a pocas cuadras, cinco o seis cuadras de acá. Bueno, vecina, vienen todos los días, vienen lunes, miércoles y viernes. Las actividades están planificadas para tres veces a la semana, lunes, miércoles y viernes. El lunes hay gimnasia dirigida por dos profesores espectaculares. Así que invitamos a que sigan concurriendo los vecinos y los no vecinos, a sumarse a las actividades. En los lunes tenemos actividades de ese tipo, después, ahora se está tratando de gestionar el tema del Newcom, que es un deporte precioso para los adultos mayores. ¿Cómo es? ¡Qué bueno! Así que... Mete Newcom acá. Aparentemente sí, hay que concertar. Eso es lo que dijeron los profesores. Van a tratar de acordar y coordinar qué día se va a realizar o capaz que los tres días, no sé. Claro. Eso recién empezamos el... A ver, el lunes pasado. El lunes pasado. Sí, es verdad. Bueno, vecina, tenemos una consigna en Ciudad Viva y es si en las malas los uruguayos estamos mucho más. Si apoyamos en las situaciones difíciles, cuando un amigo está mal, cuando pasa algo feo, un tema de enfermedad, lo que sea, somos de estar ahí. Bueno, relativamente, no todo el mundo, depende de cada uno, depende de cada uno si empatiza y si es solidario con los demás. Claro. Pero digo, en línea general no se puede hablar de que digamos que todos tomen esa actitud, pero bueno, en fin, sí. Qué lindo. Vecina, ¿vamos a tomar algún atajo o no? Porque claro, se le fue la clase, mirá. Mira, Fito, me puse a conversar con la vecina y se le fue el resto de la gente, mirá vos, claro, vecina. La distraes, la distraes, JP. Claro, va a tener que echar un pique a la vecina o el otro cortar, dan la vuelta, ¿no? De todo el jardín cada vez que termina la actividad. ¿Le preguntás? Sí, la caminata es la que corona la... Decime, Fito, a ver. ¿Cómo es eso que dice que va a empezar a ser Kubik, Rubik? ¿Cómo fue que dijo Kubik? Bueno, saludos a todos los... Newcom. Newcom, decimos, Fito. ¿Qué es? ¿Qué es? Claro, Fito, no le quedó claro lo que es el Newcom. ¿Se anima a explicarme, por favor? Ah, pero por supuesto, yo lo practico durante el año. A ver. Acá es un remate. ¿Qué es? El remate, digo, de toda la actividad que hago durante el año en el gimnasio Aires Puros. Recomiendo el gimnasio Aires Puros durante el año, a partir de marzo hasta diciembre. Qué lindo. Hasta mediados de diciembre. ¿El Newcom es un deporte, no? Es un deporte parecido al voleibol, pero dirigido a los adultos mayores. Digamos mayores, no vamos a hablar de edades, ¿eh? Porque la edad es un año... Es decir, no se trata de edad, sino de actitud. Dirigido a los adultos mayores, solo que tiene sus propias reglas el Newcom. Qué bien. Es diferente al voleibol. El voleibol, digamos, es un deporte de impacto. Y este es de bajo impacto, el Newcom. Qué bueno, Fito. Bueno, aparte, aplicando todo el impacto del deporte tremendo de la vecina. Docente jubilada. Qué lindo. ¿De qué materia dictabas? ¿Enseñabas liceo, escuela? Escuela y liceo. Qué lindo. Bueno, vecina, nada. Gracias por estas palabras que para nosotros tienen un valor increíble. Un gusto enorme y bendiciones para todos. Que tengamos... Que podamos seguir disfrutando de esto. Qué divina. Qué lindo. Bueno, vecina, vamos arriba, ¿eh? Bueno, vamos arriba. Y esperemos que alcance la clase. Vamos a ver si puede cortar acá al medio. Alcanzo, alcanzo. Llega, llega bien. Claro que sí. Qué bueno, saludos a todos. Qué lindo. La profe, conversando con nosotros, Fito. Y mirá, vamos a cerrar el móvil hoy de una manera particular. Porque me estaban gritando los muchachos acá, Fito, que también están trabajando en el Jardín Botánico. Que vemos que están en una de las fuentes del Jardín Botánico aquí. Me pegaron el grito hace un rato, así que vamos a cerrar. Claro, vamos a cerrar el móvil aquí. A ver. En virtud de que claramente la clase se nos fue. Lo tenemos al caballero ahí. Jota, decime una cosa. Tranquilo con el agüita acá un segundo. Sí. Decime, Fito. No, porque acá en la puerta tuvimos encuentros cercanos de tercer tipo con insectos voladores pequeños. Que pican y chupan la sangre. ¿Cómo está ahí en el parque? Acá hay muchos mosquitos, pero bueno, los vecinos que estaban aquí me prestaron repelente para los mosquitos. Me prestaron el aerosol. ¿Y usted se puso repelente o no? No, lamentablemente no tuve esa precaución. Y bueno, acá estoy peleando con ellos. Claro. ¿Usted es el que mata al mosquito que le pega al seco y de repente tiene toda la mano ensangrentada o no? Sí, o si no al vuelo, ¿viste? Los que haces al vuelo ahí. ¿Qué pareció, Federico? También, de la misma forma, ¿no? Claro, tiene un aire a Federico Lupi, me dice Flor Infante, desde Estudios. Mirá vos. El actor argentino. Qué suerte que tiene. Claro, Federico de parecerse a usted claramente. Bueno, vecino, ¿hace gimnasia aquí dos por tres o no? ¿Le toca a usted o no? No, hago caminatas, hago caminar. Ahora estoy recuperando menos una lesión del tendón de Aquiles y bueno, rompí el tendón y salgo a hacer caminatas y cortas porque me canso un poco. Bueno, vamos arriba a recuperar ese tendón, ¿eh? Vamos arriba en este 2024 a recuperar el vecino. Bueno, qué lindo. Y acá, mirá. Acá tenemos al caballero. A ver, ¿qué están haciendo? Es que está tomando una agüita. Es necesaria la agüita en la mañana porque el calor está tremendo, ¿no? 30 grados la máxima hoy. Por lo menos. Es horrible. Y entre los mosquitos y el agua, igual tenemos agua acá de dispensario, trabajamos bien. ¿Cómo? La verdad, un éxito. Qué lindo. Vecino, tenemos una consigna en la mañana en Ciudad Viva y es si los uruguayos y las uruguayas estamos más en las malas que en las buenas. Viste cuando un amigo de repente, no sé, pincha la bici, bueno, yo te arrimo hasta ahí, tengo una motito, te arrimo hasta ahí. Algún tema de enfermedad, bueno, trato de estar. Un amigo pasa por algún percance, salud, me arrimo. ¿Somos de estar en las malas también o no? Estamos en las malas y en las buenas. Para mí estamos más en las buenas que en las malas. ¿Cómo sería eso, digamos, cuando...? ¿Cómo sería eso? Siempre hay que estar al lado de la persona que necesita algo. Claro, y a veces como que estamos medio lejitos, dice usted. Sí, me parece que estamos distantes. A veces ya disparamos a la ocasión. Qué momento. Claro, porque nosotros en realidad tenemos una compañera del canal, Karina Núñez, a la cual se le prendió fuego la casa. Y nada, le queremos dar una mano. Nada, estamos como en este camino. Y bueno, nada, queríamos salir a preguntar también a los vecinos y a las vecinas si realmente, bueno, consiguieran que los uruguayos, tipo, nos ponemos una mano en el corazón y saliamos a ponerle el pecho, ¿no? Sí, totalmente. En cualquier momento. Aparte de la solidaridad, siempre estamos dispuestos. Bien, vamos. Los uruguayos siempre me parece que colaboramos más que la parte política. Estamos primero que todos. Qué bueno. ¿Usted me pegó el grito? ¿Fue usted el que me gritó? Yo, pues, cada vez que te gritan en la tele y te todo ando buscando y yo el que te vi, digo, ¡pá! ¿Cómo te hace? Qué lindo. ¿Cómo te hace? Vecinos, mire, yo tengo una curiosidad. Nada, tenía en la casa de la abuela, yo tengo nueve tíos en Yuna, Río Negro. Y justo había una especie de acá, como podemos ver, esta carretilla, ¿no? Ajá. Pero nunca ningún tío se dignó a subirme una carretilla. Yo lo veo a usted, digo, con esa fuerza, ¿no? Con la que habla. A ver si me puede subir a mí arriba de la carretilla y llevarme hasta donde está el otro vecino. Pero, ¿cómo no, compañero? Sentado, Jotapi, por favor. Yo, Fito, la verdad que veo esta carretilla, Fito, y la verdad que, este, claro, estoy sobre los 80 kilos, no sé si... Bien, bien, ¿no? Usted puede, me dice. Hasta 120, sí. Hasta 120, sí, bueno, muy bien. El caballero me va a llevar entonces, me tiro, ¿verdad? Con toda la confianza. Ay, no. Me voy, me voy, y el vecino se fue. Mirá, vos se me fue el vecino que teníamos ahí. Y yo, Fito, de ese modo, aquí en el jardín botánico. Señoras y señores, en Ciudad Viva. Acá, mirá. Vengo primero, ¿eh? Vengo primero, caballero. Buen día, ¿cómo le va? Acá, refrescándose un poquito, ¿verdad? Claro. Vecino, ¿somos de estar en las malas los uruguayos y las uruguayas o no? No, pienso que no. Claro, que las malas desaparecemos, a veces nos toca. ¿Que las malas desaparecemos? No, le pregunto. No, no todo el mundo. Claro. Algunos capaz que sí. Qué bien. Algunos quedamos ahí todavía aguantando el palo de la carpa, dice usted. Y bueno, estamos todos en la misma. Qué lindo. Todos adentro del mismo barco. Qué lindo. ¿Viene a hacer gimnasia, a caminar temprano aquí? A caminar, a caminar, sí. Excelente. Bueno, vecino, muchas gracias, ¿eh? El vecino, Fito, y yo de esta hermosa carretilla aquí en el jardín botánico. Cerrame, cerrame con ese perro que tenés ahí adelante con la señora. Mirá el perro divino. Ah, ¿la señora allá? Seguimos ahí sentada en el pasto. Vamos detrás de... Ah, se fue. Estábamos sentada ahí. Bien, vamos en la misión. La señora se movió. Ah, se movió. Pero vamos a ver, Fito, si llegamos en la super carretilla de TV. Si hay que ponerle el logo, ¿eh? Hay que plotearla esta carretilla, ¿eh? La verdad que venimos bárbaros. Se va corriendo la mujer. La señora que va con el pichicho. Señora. Y el perro cómo pica también, ¿no? El perro cómo interpreta al propietario a veces cómo pica el pichicho también ahí. Bueno, venimos llegando, ¿eh? Vecina, buen día, ¿cómo le va? Nada, acá, en este carruaje hermoso que tenemos aquí en el jardín botánico, le queremos preguntar cómo le va, qué cuenta. Bien, bien. Nada, estamos acá pasiendo con el perro, que en realidad no es mío, lo estoy cuidando. Claro, descansando. Descansando un poco, sí, aprovechando las vacaciones, a pasear el perro que, como siempre está en la casa, le viene bien. ¿Cómo se llama el perro, vecina? ¿Qué raza es? Pochito, y no sabemos, es cruza, es rescatado, así que no sabemos bien. Si yo le digo Pochito, Pochito, ¿bien o no? Pochito, 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 no me da bola, ¿viste? Justo lo agarraste en el baño. Estaba en el gabinete higiénico. Qué lindo, Pochito, mirá vos cómo se deja abrazar. Mirá vos el pelaje que tienes. Es parecido a mi pelo el de Pochito, ¿viste? Es como una especie de mota y de lana, ¿no? Sí. No, es divino, sí, pierde un montón de pelo, pero el pelo es hermoso igual, mirá. Ahora lo peiné hace un ratito, está brilloso, bien. Qué lindo. Bueno, vecina, a ver, cierro con esta pregunta al móvil y le quiero consultar. ¿Los uruguayos y las uruguayas somos de estar en las malas cuando un amigo, cuando un vecino, cuando un familiar de repente pasa algo feo donde tenemos que estar? ¿No somos de estar ahí? Yo para mí sí. O sea, por lo menos he conocido muchas historias de ese estilo, ¿no? De gente que de repente está mal y siempre los amigos, la familia o algún vecino está ahí para ayudarlo, para contenerlo, por lo que sea. Bien, excelente. Bueno, vecina, gracias y cuídelo a Pochito, ¿eh? Vamos arriba. Gracias por su palabra. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Fito, y acá con Pochito nosotros cerramos el móvil desde el Jardín Botánico con la promesa de seguir recorriendo esta hermosa capital para preguntarle a los vecinos y a las vecinas qué piensan acerca de la consigna del día de hoy. ¡Impresionante! ¡Suscríbete al canal!